Au. Au. ¿Qué es esto? ¿Me estoy cagando? ¿Me quiero tirar un pedo? ¿Me estoy meando? ¿O me duelen los ovarios? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Miedo. Pucha. No me viene. No me viene, pero... Ni siquiera sé hace cuánto que no me viene. ¿Ves? Mira vos. Junio, julio, agosto... Hace tres meses que no anoto. No sé qué día me viene. ¿A quién me cogí? ¿Cogí? No, no cogí. Sí, cogí, 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 cogí. Igual me cuidé. Me cuidé igual. Me cuidé, me cuidé, me cuidé. Me cuidé, me cuidé, me cuidé. Y me estoy comiendo las uñas de vuelta. Como esto, te comes... Te comes el papel en vez de comerte la carne. Cagueras. Sí, en algún momento atienden y te dicen que sos una loca de mierda. Y vos le decís... No soy una loca de mierda, es que estoy muy triste, y estoy muy desesperada, y no entiendo nada. O seguís llamándolo y quedás como una loca de mierda y te chupa todo un huevo, y por lo menos lo puteás, o no lo llamás nunca más. Sí, es así. Es así y puede ser mucho peor. ¿Cuánto está 20 y me levanto? ¿Cuánto está 20 y me levanto? Uno. ¿Cuánto está 20 y me levanto? 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 No me vino, ¿eh? No me está viniendo No me está viniendo Estoy con ganas de pegarle a alguien en la cabeza ¿A dónde está el gato? ¡Emily! Estoy con ganas de cabezazo a alguien ahí Acá, acá, tú ¡Emily! ¡Emily! ¡Emily, por favor! Cabezazo Y relax, tengo ganas de eso Tengo un día complicado Tengo un día difícil Tengo un día difícil Tengo un día difícil Difícil, difícil, difícil ¿A vos te parece que estas mierdas ¿Me hacen algo a mí? Remedio para caballo necesito ¡Me duele! Sí, paso el baño Sí, andá, andá ¿Cómo dejé el baño? ¿Dejé una tallita abierta? ¿Abra sangre en algún lado? ¿No? ¡Yo؟ ¡Yo amo! ¡Yo amo! ¿Sí? ¡Yo amo!